Comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Cielos despejados sin lluvia se prevén para Sonora durante los próximos días, en los cuales se pudieran alcanzar valores cercanos a los 50 centígrados, informó el especialista técnico del área de meteorología de Conagua, Gilberto Lagarda Vásquez. El funcionario detalló que a partir del jueves, en la región, se sentirá un aumento en los valores de temperatura, que provocará valores por arriba de los 45 grados en Hermosillo. Para lo que es el norte, dijo, las temperaturas van a estar más o menos entre los 33 o 35 centígrados, y las mínimas alrededor de los 15 a 16, pues varía por la altura de la población en Nogales, Agua Prieta y Cananea. En el sur, las temperaturas van a estar ligeramente alrededor de los 39 a los 40, y las mínimas entre 22 a 23 grados. El organismo Cuenca del Noroeste de Conagua precisó mediante un comunicado, que en la región se prevé nublados escasos, resaltó que se persistirá viento del suroeste en rachas de hasta 30 kilómetros por hora, mientras que en el noroeste, centro y sur del estado, seguirán registrándose temperaturas máximas cercanas a los 40 centígrados y mayores. Por la mañana se mantendrán las temperaturas menores a los 15 grados en las sierras elevadas. Para elimparcial.com, Ernesto Lugo. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Los sorteos El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09.